Apareció la amante de Jorge Rojas En el entorno de Jorge Rojas Y también todas sus fans están en shock Porque apareció la amante del cantante Ella es Bárbara y nos enterábamos a través de la cuenta de Gossipiame Que estuvo saliendo con el cantante durante mucho tiempo Ella misma, Barbie, subió historias e hizo publicaciones en su Instagram En donde muestra videos y fotos en situaciones muy íntimas con Jorge Por ejemplo, situaciones cotidianas en la casa En diferentes shows, diferentes destinos Un montón de cosas que muestran una relación que data de hace muchos años Además, cuenta que perdió un embarazo de Jorge La realidad es que el cantante ayer a la noche Hacía su primer show a Can Salta y hoy es el segundo Él no se pronunció al respecto Y Barbie había subido esta historia tomando un café Al lado del teatro en donde iba a cantar Jorge Y desde el entorno de Jorge Rojas Dijeron que habían extremado las medidas de seguridad La cuenta de Gossipiame contó Que Bárbara se comunicó con ellos para contar la realidad de la historia Se conocen hace 23 años con Jorge Tienen una relación bastante larga Barbie se enamoró de Jorge Pero él no quería tener una relación seria con ella Ni tampoco hacerla pública Cuentan que perdió un embarazo De él Que tuvo que internarse en la clínica No le pasó nada bien Además tuvieron una charla en donde también se presentó Valeria La mujer actual de Jorge No fue nada lindo tampoco para ninguno de los tres Ella desea hacer pública la relación Jorge luego de esto publicó un video en sus redes Bastante confuso para todos Si es que no habíamos visto todas esas historias Ni tampoco sabíamos como mucho el contexto de la historia Así que veremos como sigue esta situación